El diputado Arturo Magaña fue sobreseído definitivamente del delito de homicidio culposo por el accidente de tránsito que ocasionó en agosto del 2020. Es importante agradecerle a Dios y al aparato de justicia de El Salvador. La ley ha prevalecido, el proceso se llevó a cabo, hoy finalizamos con un sobreseguimiento definitivo. Finalizamos dándole la cara al pueblo salvadoreño una vez más por los errores cometidos, obviamente errores culposos, pero son errores y hay que decirlo una vez más. La Cámara Primera de lo Penal confirmó que se llegó a una conciliación económica con la familia de Francisco Moya, fallecido en el percance vial. Habían llegado a un acuerdo por cierta cantidad de dinero. En el caso de la conciliación es un acuerdo al que llegan las partes materiales, en este caso el diputado Magaña Esmitia y los padres del joven fallecido. Fue por un monto total de 20 mil dólares. Por su parte, Mario Machado, abogado defensor del diputado electo por el Partido Arena, aseguró que no existen otros delitos. No hay ya ningún hecho delictivo que perseguir, ni conducción, ni lesiones, absolutamente ninguno. Todo está totalmente cerrado. El homicidio culposo se había conciliado. Según la defensa, con esta audiencia también se determina que Arturo Magaña será incorporado a sus actividades legislativas. Para laprensagrafica.com, Ricardo Grijalva.